... Cada segundo domingo de agosto se celebra en Candelario... ...la recreación de la boda típica... ...una fiesta de interés turístico regional... ...que cada año reúne a un mayor número de turistas en el pueblo. La verdad es que al ser puente yo creo que también... ...ha favorecido el que hubiera mucha más gente... ...y sí que se ha visto más gente que otros años. Una recreación que Candelarias y Choriceros, novios y padrinos... ...viven este día con la mayor de las ilusiones y responsabilidades... ...ante esta representación que comienza, como no podía ser de otra manera... ...con la comitiva y el novio recogiendo a la novia en su casa... ...e invitando al pueblo a pastas y dulces. Tras recoger a la novia, la comitiva se dirige a la iglesia... ...de celebrar la boda y todo el pueblo los acompaña a celebrar el enlace. Pues sí, soy de aquí, de siempre y me llevo vistiendo muchos años... ...y pues nada, surgió así como así en un concierto... ...nos lo propusimos y pues dijimos que sí, ya está. El traje que llevas me imagino que es diferente al que has llevado otros años. Sí, es todo negro y... pero lo de dentro es siempre lo mismo. Son las mismas prendas, solo quede negro. Es de la asociación, de pues la boda típica y tal... ...y hay cosas que sí me las han dejado como este serenero... ...pero lo demás es todo de la asociación y unos zapatos prestados. Bueno, además está bien llevar algo prestado el día de la boda... ...y no hay boda sin el novio. Yo soy de aquí de toda la vida y bueno, me llevo vistiendo hace un par de años... ...que me convenció mi abuela y ahora soy el novio. La verdad es que bastante bien, la verdad es que... ...se ve alegría y entonces pues bastante bien. Lo único es el calor, que se pasa mucho calor. El traje del novio pues eso, lleva capa junto con el del padrino... ...pero tampoco hay una diferencia así, es lo único. Nos seguiremos vistiendo más años, ¿verdad? Hombre, claro que sí, todos los que pueda. Ya hace años que también al principio de la boda se hacía con gente joven... ...y bueno, a lo mejor en los últimos años era gente un poquito más mayor y tal... ...y hemos querido volver a coger pues eso, la gente joven a ver si se animan... ...una manera de animarlos a que participen en la boda... ...porque bueno pues se necesita gente joven para que esto siga adelante. He estado en la boda típica y he tocado el tamoril. Bueno, ¿y cómo ha sido eso de tocar en la boda típica? ¿Has estado cansado, te lo has pasado bien? Me lo he pasado bien, pero ahora estoy muy cansado. ¿Me has vestido de choricero? Pues llevo puesto el traje de candelaria. Bueno, ¿y cómo ha sido estar en la boda típica? Pues divertido, he pasado calor, pero una experiencia. En los últimos años está habiendo cada vez más gente joven y se visten muchos más. Yo me vestí de pequeña con las hermanas vallejeras que nos hicieron el traje... ...porque le faltaba una medida, entonces nos las hicieron para nosotros. El convite, con pastas y sangría y que no falten los bailes, es la antesala del momento... ...en el que los invitados ofrecen sus regalos a unos novios que empiezan sus nupcias cargados de presentes. He hecho a lo largo del año cursos de baile, hay varias personas que se dedican a enseñar a los demás... ...y sí que hay un buen repertorio de canciones, como la María Antonia, que es la principal... ...y bueno, me imagino que al que te referías a qué bien lo entiende mi primo Juan. Bueno, pues eso era... Esa es la frase que yo ya me sé, creo que se la sabe todo el mundo. Yo aprendí a bailar con escasos 12 añitos, como la edad de los críos que hemos visto hoy en la boda típica tan pequeñito... ...así empecé yo, precisamente con la chica que ha bailado conmigo, con Marisa Macías, que fue mi maestra de baile... ...y hoy he querido que me acompañara ella bailando. ¿Y qué significa para mí? Pues un lujazo poder bailar para una plaza llena... ...y en un día tan especial como es la boda típica, pues me parece una historia importante... ...entonces me apetecía que fuera Marisa la que bailara conmigo y hemos bailado un charro... ...y bueno, pues es un poco el ofrecimiento que le hemos hecho a los novios. Esta celebración exige un gran esfuerzo de preparación y organización... ...que la Asociación Cuesta de la Romana cada año lleve a cabo con el mejor de los resultados. Es cierto que en Candelario cuando haces eventos y tal, si hay alguien que lo organice... ...la gente se implica, la gente se implica, no nos podemos quejar de que no... ...la gente, bueno, como has visto, ha habido casi 70 vestidos, 68, por lo cual es de agradecer. Bueno, pues se necesita gente joven para que esto siga adelante. Además es emocionante porque no se han casado todavía, entonces es la primera vez que lo han vivido. La primera vez que lo han vivido no se han casado todavía porque esto es, pues eso, un teatro, como quien dice. Y bueno, pues yo creo que es una experiencia curiosa en lo que cabe. Pues nosotros hemos sido los padrinos de la boda típica, que además nos ha hecho mucha ilusión... ...porque con los novios tenemos una relación, sobre todo con la novia, muy especial, entonces nos ha hecho mucha ilusión. Sí, de hecho en el momento en la iglesia cuando decían el sí quiero, sí creo, estabas así los miradas como diciendo... ...no son conscientes de lo que hacen, y luego ya vuelves a la realidad, ¿no? Y dices, esto todo queda aquí, pero muy bonito. Y como broche de oro, invitados, candelarias, choriceros, novios, padrinos y organizadores... ...celebramos un convite de bodas en el que los cánticos, los bailes y las tradiciones tuvieron un total protagonismo. Son la María Antonia y el Arriedito, que son bailes típicos de candelario. La María Antonia es una jota, pero no es una jota como las charras o las serranas, es un poco quizá más asentada... ...menos vistosa quizá, pero bueno, cada sitio tiene sus bailes y quizás un poco más pausadita... ...pero bueno, es nuestra, es nuestra María Antonia, que además la letra es una historia sobre una chica de candelario, una historia real. Y bueno, el Arriedito pues es también un tipo, un corrido, bueno, pues esos son los dos bailes típicos de candelario. Luego ya pues hay de todo, hay charros, hay charradas, hay botellas y se baila lo que nos echen. En los últimos años hemos estado hasta la una de la mañana, que ya la gente decía, pero si la boda típica ya se acabó, ¿qué hacéis vestidas así? Así que este año si aguantamos, de momento allí... ...como lo manda la iglesia, como lo manda la iglesia... ...que bien lo entiende mi primo Juan, que bien lo entiende... ...que bien lo entiende... ...que bien lo entiende... ...